Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este evento que organiza el Intef y que forma parte de uno de los cursos autorizados que se están desarrollando en estas fechas relacionados con la LOMROE y la aplicación de los nuevos currículos objeto de la misma. Yo soy Lucio Calleja, bachiller, soy el subdirector general de ordenación académica del Ministerio de Educación y bueno pues no es la primera intervención que tengo en estos cursos y el motivo de la misma esta tarde es la presentación de una serie de materiales que desde el Ministerio llevamos elaborando a lo largo de todo este curso y que vienen a complementar un poco todo el trabajo de desarrollo normativo que desde la puesta en marcha de la LOMROE hemos venido desarrollando y que se hizo patente en los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas que todos los asistentes entiendo que conocéis y que a estas alturas de curso ya habéis tenido ocasión de aplicar en las aulas al menos en los cursos impares. La presentación que voy a hacer esta tarde que va a tener aproximadamente una duración de unos 45-50 minutos, dejaremos después como unos 10 minutos para si hubiese algún tipo de pregunta por parte de los asistentes, pero bueno es una presentación de carácter un tanto institucional por cuanto lo que vengo a contar es cómo se ha ido trabajando en estos a lo largo de este curso escolar y qué tipo de materiales hemos desarrollado desde el Ministerio, estamos terminando todavía de desarrollar desde el Ministerio y presentar también un poco cuál es el espacio donde se encuentran recogidos y donde se han puesto y se están poniendo a disposición de todos los docentes para que puedan ser utilizados y aplicados en las aulas. Bueno, he titulado la presentación de materiales situaciones de aprendizaje, que aunque no es exactamente cierto del todo porque no son solo situaciones de aprendizaje lo que hemos ido elaborando, pero sí que mayoritariamente es este el modelo de material que hemos realizado y que hemos incorporado a través de las plataformas que a continuación os podré mostrar. Bien, como decía anteriormente, tras la entrada en vigor de los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de las distintas etapas educativas que se produjo durante el curso pasado, se han llevado a cabo una serie de acciones de carácter formativo que han tenido como principal objetivo la orientación al profesorado en cómo abordar la implantación de estos currículos y en cómo entender estos currículos que suponen, bajo nuestro punto de vista, un cambio bastante significativo en lo que se entiende que es la metodología de trabajo en las aulas. Por tanto, estas acciones formativas, de las cuales muchas de ellas se han desarrollado a través del INTEF, ha habido algún congreso, como aparece ahí en la pantalla, el congreso que tuvo lugar en Cuenca en los días 3 y 4 de noviembre y en paralelo se han desarrollado diversos planes formativos desde las diferentes administraciones educativas, bien, pues como digo, todos estos esfuerzos de formación, todos estos esfuerzos de acompañamiento al profesorado que se han ido produciendo, tanto desde la Administración Nacional, desde el Ministerio, como desde las diferentes administraciones educativas, hemos querido complementarlos con la elaboración y publicación de más de 200 materiales, en concreto, la primera fase son 205 materiales que van a seguir siendo complementados en periodos sucesivos, pero, como digo, en esta primera fase han sido más de 200 materiales sobre los cuales, insisto, hemos estado trabajando desde el Ministerio y con los que lo que pretendemos es poner de manifiesto cuál es la filosofía del cambio y cómo ese cambio curricular y metodológico entendemos que debe ser aplicado en las aulas. Los materiales tienen, en principio, un carácter ejemplificante y lo que se pretende es que puedan bien ser aplicados de manera automática en las aulas o bien que puedan ser utilizados por los propios docentes y editados para readaptarlos a su modalidad de trabajo y a las características de los centros o de las aulas en los que quieran hacer uso de los medios. Bien, los materiales, como decía, son fundamentalmente situaciones de aprendizaje, pero también hemos elaborado una serie de guías que incorporan actividades, que incorporan recursos y que incorporan orientaciones en cómo abordar algunos de los temas que entendemos relevantes en este cambio curricular. Como digo, y dice ahí en la presentación, el grueso de los materiales son estas situaciones de aprendizaje y el motivo fundamental es que entendemos que la situación de aprendizaje es la herramienta más eficaz y, digamos, el fundamento que sustenta el cambio curricular desde el punto de vista metodológico. Un modelo competencial, un modelo basado en el aprendizaje activo y en el aprendizaje a hacer cosas por parte del alumno, a responder a una serie de tareas, una serie de propuestas, de proyectos para los cuales va a tener que activar aquellos saberes básicos que se ponen a su disposición, pues entendemos que esto no puede ser posible si no es sobre la base metodológica de la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje es la que crea el escenario para el aprendizaje y, por tanto, hemos entendido que la mejor manera de interpretar y de ayudar al docente en la implementación de estos cambios es a través de estas situaciones de aprendizaje. Como bien entiendo que ya a estas alturas todos los presentes sabéis, las situaciones de aprendizaje están fundamentalmente conformadas por tareas y actividades significativas, actividades relevantes que pretenden poner al alumno en la situación de una resolución de problemas de forma creativa, de forma cooperativa, también de forma autónoma y que, en definitiva, él tenga la sensación de que se está enfrentando a una situación que puede ser, en muchos casos, una situación real para la cual va a tener que activar y poner en marcha, como digo, estos saberes básicos, que son los que el docente también tiene que poner a disposición real. Ahí tenemos que la situación de aprendizaje propone un conjunto de tareas, pero no nos hemos querido conformar con esto, con el plantear exclusivamente situaciones de aprendizaje, sino que también hemos creído, muy conveniente y oportuno, llevar a cabo el desarrollo de guías orientativas, estas van fundamentalmente dirigidas al profesorado, no así las situaciones de aprendizaje, donde junto con las orientaciones que van para el profesorado también están desarrolladas las actividades que específicamente se pondrán en manos de los alumnos. En el caso de las guías, insisto, son dirigidas, están dirigidas fundamentalmente al profesorado y lo que hacen es tratar de orientar en cómo trabajar algunos de los aspectos que son más novedosos en los currículos derivados de la luna. Pongo, por ejemplo, ahí cómo abordar los sentidos matemáticos, los laboratorios en línea, cómo trabajar la lectura autónoma o la lectura guiada, cómo abordar cuestiones como la sostenibilidad o los objetivos de desarrollo sostenible, y, en definitiva, todas aquellas cuestiones que tienen más o menos una concepción, un carácter transversal, pero que son abordadas ahora mismo y al amparo de estos currículos de manera expresa en las diferentes áreas y materias que los conforman. Y, además, también se van a ofrecer actividades y recursos que pueden ser de utilidad para el diseño de nuevas situaciones de aprendizaje, un poco lo que decía anteriormente. Estas situaciones de aprendizaje vienen fundamentalmente a abordar temas que realmente están recogidos en los currículos, pero también vienen a ser un ejemplo que el docente puede adaptar a su día a día en las aulas y que puede servir también como modelo para la creación y el desarrollo de sus propios recursos, que es, en definitiva, lo más deseable, teniendo en cuenta ese carácter que tiene esta nueva regulación de adaptación a las circunstancias propias del alumnado, a las circunstancias propias del entorno y, en definitiva, a esa atención individualizada que con este modelo educativo pretendemos dar. Bien, como decía, todos estos elementos que ponemos a disposición de los docentes, todos estos materiales, van a tener acceso, o ya lo tienen de hecho, a través de diferentes portales y de diferentes ámbitos, que son un poco los que presento aquí. En esta presentación aparecen cuatro plataformas o cuatro espacios donde podemos encontrar estos materiales. Voy a empezar por la página del INTEF, por el espacio de recursos educativos, en el cual, a día de hoy, tenemos ya colgadas y activas, en la pestañita de situaciones de aprendizaje, de 150 situaciones de aprendizaje que son de uso, en este mismo instante, bueno, en este momento no, porque estamos en periodo vacacional, pero que están ya dispuestas para poder ser utilizadas. 150 situaciones, que ahora, un poquito más adelante en la presentación, contaré un poco cuál es la temática de cada una de ellas. He empezado por aquí, por este espacio de las situaciones de aprendizaje, porque entiendo, como decía, que es el ámbito más relevante. Pero tenemos también la sede PubliVenta, que está dentro del portal del Ministerio de Educación. En esta sede aparecerán, no están ahora mismo activas todavía, pero esta sede va a funcionar como un buscador de todas estas guías, porque, a diferencia de las situaciones de aprendizaje que aparecen colgadas en abierto en la página del INTEF, estas guías que van a tener un formato PLF se están trabajando y se van a maquetar y a publicar a través de los servicios de publicaciones del Ministerio de Educación y, por tanto, estarán a disposición también en este catálogo de búsqueda, donde se podrá poner el título, donde se podrá poner el ISBN de la propia publicación y se podrá tener una búsqueda y un acceso directo a la misma. Se dan todos ellos documentos, como digo, en PDF, descargables y descargables de forma gratuita. Bien, después tenemos el portal Educago, que, como bien sabéis, es el portal de referencia de carácter, digamos, más institucional del Ministerio. A través de este portal es donde hemos ido colgando todos los documentos que progresivamente se han ido trabajando desde el inicio de los primeros proyectos de desarrollo de los reales decretos hasta lo que han sido ya los reales decretos en sí mismos y todo el material que va surgiendo de los mismos, pues bien, en la pantalla, en el portal Educago, también tendremos una presentación de estas situaciones de aprendizaje y un acceso directo tanto a las situaciones en sí mismo, al portal del INTEF, como al servicio de publicaciones. Y luego está la plataforma ProComún, el espacio ProComún, donde, además de estas situaciones de aprendizaje que desde el Ministerio se están desarrollando, con carácter más institucional, se tiene acceso también a otros materiales, a otras herramientas que, igual desde el INTEF, se están trabajando y se seguirán trabajando en cursos sucesivos, porque, como bien sabemos, a través del INTEF, además de trabajarse en la formación, se trabaja también en todo lo que es el proceso de producción y desarrollo de materiales. Por tanto, yo creo que, ahora mismo, seguramente la parte más relevante, la plataforma más activa, es este espacio de los recursos educativos y, en concreto, de las situaciones de aprendizaje, que, como digo, a día de hoy ya se encuentran funcionando. Bien, todos estos recursos interactivos, todas estas situaciones de aprendizaje, han sido desarrolladas a través de un sistema, de una aplicación, que es la aplicación Excel Learning, que no es ni más ni menos que un editor de recursos educativos. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene este editor de recursos educativos? Pues que es, primero, un editor muy completo, que permite añadir textos, que permite añadir imágenes, que permite añadir vídeos, que permite añadir audios y que posibilita el desarrollo de actividades de carácter interactivo donde pueden trabajar profesores y alumnos de manera conjunta. Es compatible con una gran mayoría de los formatos de los archivos y, desde luego, con los sistemas operativos. Tiene, también, la gran ventaja de que es un editor de carácter gratuito que se puede descargar y que nos permite, una vez que ya está descargado en el ordenador, la posibilidad de descargar el Excel Learning se puede hacer también desde la propia plataforma del Intel, pero una vez que lo tenemos ya descargado en el ordenador, permite abrir las situaciones de aprendizaje, permite hacer un barrido de todos los elementos que conforman la situación de aprendizaje y, lo más importante, nos permite editarla para poder adaptarla al tipo de trabajo que yo quiero realizar, a las actividades concretas o a las competencias específicas de mi materia que yo quiero trabajar en un momento determinado, permite ampliarla, reducirla, modificar los archivos de audio, poder cambiar un vídeo por otro. Es decir, es una herramienta que asegura la interacción también del profesor con los modelos que se están poniendo a disposición y, bueno, pues permite también, como decía anteriormente, en la medida en la que cada uno de los docentes vaya siendo más competente o más conocedor de la herramienta, pues poder trabajar en el desarrollo de nuevas situaciones o de nuevos modelos de actividades. Bien, estos materiales también tienen como característica importante que son inclusivos y que atienden a las diferencias individuales. Como venimos recalcando desde los inicios de la reforma educativa, si por algo se caracterizan estos nuevos modelos curriculares, si por algo se caracteriza esta nueva definición del sistema educativo español que conforma la LOMLOE es porque se basa en dos principios esenciales que son el principio de calidad educativa y el principio de equidad, entendiendo por equidad la atención de manera individualizada de todos y cada uno de los alumnos que tenemos en el aula. Esta atención individualizada, este trabajo integrado y en grupo con todos estos alumnos que tenemos en el aula, se puede y se debe abordar muy bien desde actividades que tengan como características precisamente esto, que sean actividades adaptables, que atiendan a las diferencias y que estén pensadas bajo los principios del diseño universal de aprendizaje. Todas estas actividades que integran el trabajo en común en un aula permiten dar a los alumnos diferentes roles de trabajo y eso posibilita también la atención a diferentes velocidades en el aprendizaje y a diferentes niveles. Por tanto, esta es una cuestión que se ha cuidado mucho en la elaboración de los materiales y que, en mi opinión, creo que se ha, por lo menos en los que ahora mismo ya tenemos publicados, se ha atendido y se ha conseguido de una manera bastante satisfactiva. Bien, otra de las cuestiones que creo que son importantes y que es conveniente resaltar de estas situaciones de aprendizaje, de estos materiales elaborados por el Ministerio, es que están realizados por docentes de las distintas etapas educativas para los cuales han sido planteados. Sí que es cierto que se han coordinado desde la Subdirección General de Ordenación Académica fundamentalmente, sí que es cierto que el INTEF ha puesto a disposición de la Dirección General, a disposición del Ministerio, la plataforma en la cual se van incorporando estos materiales y se van poniendo a disposición de los docentes, pero, insisto, creo que lo más importante es que los equipos de trabajo que han ido formando y conformando estos materiales a lo largo de este curso son docentes, como podéis observar ahí, más de 100 docentes en activo de todas las comunidades autónomas de todo el territorio nacional, que se han seleccionado un poco por los conocimientos previos que ya tenían de trabajo en las aulas de carácter más o menos competencial y por los conocimientos también de la reforma educativa y estas personas son las que han ido desarrollando estos modelos de situación de aprendizaje que tienen como gran ventaja el conocer el punto de vista y la realidad actual de los docentes que están a pie de obra incorporando la reforma educativa. Por tanto, yo creo que esto es una cuestión que les da, si cabe a los materiales, un plus de calidad y un plus de interés, por cuanto no están planteados desde los despachos, no están planteados desde posiciones de carácter más administrativo, sino que están pensados por docentes que, a la par que están desarrollando los materiales o a la par que estaban desarrollando los materiales, estaban también trabajando en las aulas cada uno de ellos con sus alumnos. Bueno, hecha un poco la presentación de cuáles son las situaciones de aprendizaje, de cómo estas situaciones de aprendizaje tienen este, insisto, carácter pedagógico también para el profesorado y carácter de guía para el profesorado. Voy a comentar, abordando una a una las diferentes etapas educativas, cuáles son las temáticas o cuáles son los contenidos que se incluyen en estas situaciones de aprendizaje. En el ámbito de la educación infantil, hemos tratado de abordar tanto el primer ciclo de la educación infantil como el segundo ciclo de la educación infantil, y respecto a esta etapa, en este momento, las situaciones de aprendizaje que se han desarrollado son, creo recordar que seis, hay al menos dos situaciones de aprendizaje, este fue un poco lo que se planteó en origen de cada uno de los ciclos, y están pensadas con un enfoque globalizado, incorporando las tres áreas que conforman el currículo de la etapa de infantil, tanto 0-3 como de 3 a 6. Ahora mismo creo recordar que hay seis situaciones de aprendizaje colgadas de esta etapa educativa. Además de las situaciones de aprendizaje, tenemos la guía de primeros pasos hacia la alfabetización inicial, a través de la cual se van a dar un poco pautas de trabajo al profesorado de cómo abordar las habilidades fonológicas, la participación de la familia en esta alfabetización de los niños en primeras etapas educativas, la utilización del juego y el dibujo como elementos de estimulación, el lenguaje oral, y la alfabetización no solo de carácter estrictamente lingüístico, sino también incorporando otros aspectos de otras alfabetizaciones, como puede ser la alfabetización mediática, la alfabetización digital, de la que comentaré ahora a continuación, porque también aparece en otra de las guías. Hay una guía sobre el sentido matemático, sobre cómo iniciar a los niños en propuestas en propuestas de carácter matemático, cómo iniciar a los niños y a las niñas en la comprensión y la representación de los números, la clasificación de las formas, es decir, la introducción en esos primeros ambientes matemáticos. Y luego una guía que a mí me parece que es bastante interesante, la guía sobre la competencia digital, sobre el pensamiento computacional, trabajado ya desde el segundo ciclo de la educación infantil. Se exime aquí el primer ciclo, pero sí que desde el segundo ciclo de la educación infantil ya se incorpora estas dos cuestiones que entendemos y que todos sabemos que son ahora mismo ineludibles en el día a día de nuestra sociedad, que es la competencia digital y el pensamiento computacional. Entendiendo por competencia digital no solo lo que es el uso exclusivamente de las tecnologías, sino el hacer también un buen uso y un uso crítico de estas tecnologías y de toda la informatización y todos estos input mediáticos que recibimos a través de todas estas herramientas digitales. Esta competencia digital que se inicia y cuyos primeros pasos se dan a través de esta guía de la educación infantil, tiene su réplica en las diferentes etapas educativas, porque lo que se ha tratado es de dar una visión global y progresiva de cómo abordar la competencia digital en los diferentes momentos evolutivos de la luna. Bien, en el ámbito de la educación primaria se han desarrollado situaciones de aprendizaje para todos los ciclos, para primero, segundo y tercer ciclo, y para todas las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí ha habido un desarrollo muy globalizado de situaciones de aprendizaje. Hay muchos ejemplos, muchos modelos diversos. En el caso de la lengua extranjera se ha desarrollado una situación de aprendizaje para el inglés, otra también para el francés y otra para el alemán. Evidentemente son situaciones de aprendizaje que se pueden readaptar a los idiomas, pero nos ha parecido oportuno y conveniente proponernos solo, dado que también hemos hecho un esfuerzo por el desarrollo de la competencia plurilingüe, pues nos ha parecido conveniente y oportuno, insisto, elaborar modelos no solo en la que habitualmente suele ser la primera lengua extranjera, que es el inglés, sino también incorporar el modelo de francés y el modelo en alemán. Y luego también se ha tenido en consideración que como hay comunidades autónomas en las que el área de conocimiento del medio está desdoblada en ciencias naturales y en ciencias sociales, las situaciones que se han previsto tratan de tener ese doble planteamiento para que puedan ser trabajadas como un todo en aquellas comunidades autónomas donde el conocimiento del medio está integrado en una única área y en el caso de que esté dividido entre dos áreas distintas, pues que esa situación de aprendizaje sea fácilmente disgregable o divisible para poder abordarla desde las dos áreas. Luego también, en el caso de las guías para primaria, se ha trabajado una guía con orientaciones didácticas sobre cómo abordar la filosofía para niños y niñas en el área de educación y valores. Esta guía también, como pasa un poco con la de digitalización, es una guía que va creciendo con la evolución del alumno porque se ha planteado una guía sobre el tratamiento de la filosofía en la secundaria y en el bachillerato, pero tiene como novedoso el hecho de que aborda este ámbito del conocimiento, el ámbito del conocimiento filosófico, en momentos más tempranos de la evolución del alumno y en concreto dentro del área de la educación en valores típicos y éticos. Y, finalmente, se ha desarrollado también, como decía anteriormente, una guía sobre competencia digital en educación primaria que continúa con los patrones que se inician en infantil y que, insisto, va creciendo con la evolución del desarrollo cognitivo y académico del alumno. Bien, en el caso de la educación secundaria obligatoria, hemos desarrollado al menos una situación de aprendizaje para cada una de las materias de primero a tercero. Hay materias que tienen más de una situación de aprendizaje, probablemente materias que tienen más carga horaria, tienen más situaciones de aprendizaje desarrolladas, pero sí que hemos querido garantizar que al menos todas las materias que se imparten tuvieran como mínimo un ejemplo de situación de aprendizaje que pueda guiar al profesorado en el desarrollo de otras opciones. También hemos hecho al menos una situación de aprendizaje para cada una de las materias comunes de cuarto de la ESO y también se planteó al menos una situación de aprendizaje para las materias de cultura clásica y valores cívicos y éticos que, si bien no son materias de carácter obligatorio, sí que tienen una presencia segura en la oferta educativa de esta etapa obligatoria. Y luego también hemos hecho situaciones de aprendizaje para cada uno de los ámbitos de los ciclos formativos de grado básico. Hemos entendido que era muy conveniente y muy interesante estos modelos de situaciones de aprendizaje en un ámbito que se redefine otra vez. Es decir, pasamos de la formación profesional básica a los ciclos formativos de grado básico con una concepción distinta y nos parecía interesante al menos tener un modelo de situación de aprendizaje de cada uno de los ámbitos que conforman estos ciclos. Y nuevamente aparece la guía sobre competencia digital en la educación secundaria. Bien, en el caso del bachillerato, claro, aquí el volumen de materias era mucho más grande que en las etapas anteriores y la diversidad de las mismas también. Entonces, bueno, pues al menos hemos tratado de generar situaciones de aprendizaje para la gran mayoría de las materias. Desde luego para todas las materias comunes y también para las materias que se listan ahí tanto en la modalidad de artes, la modalidad de ciencias y tecnología, para la modalidad general también, sobre todo para las materias que son de nueva creación vinculadas a esta modalidad y, por supuesto, para la modalidad de humanidades y ciencias sociales. Hay alguna materia que se ha quedado sin ejemplo, en este caso sí, en el bachillerato, sin ejemplo de situaciones de aprendizaje, pero sí que se ha tratado de abordar el tratamiento de la misma mediante algunas de las guías que a continuación mostraré. Pienso, por ejemplo, en la materia de corritécnica vocal, que aunque sí que tiene una situación de aprendizaje, pero se han hecho guías en paralelo que dan opciones de cómo trabajar también esta materia. Y luego, al margen de lo que son las situaciones de aprendizaje de carácter ordinario, se han hecho también trabajos específicos para, en concreto, las materias de historia de España y Francia y lengua y literatura francesa que van vinculadas a aquellos centros que desarrollan el programa de doble titulación BACHIBAG, centros aquellos que, para quien no los conozca, son estos centros que proponen la posibilidad de que el alumno, incorporando estas dos materias en el bachillerato, historia de España y Francia, en lengua y literatura francesa, además de la impartición en lengua francesa de alguna otra de las materias que conforman el currículo ordinario del bachillerato, pues con estas materias, más esa incorporación del francés extra sobre lo que es el tiempo ordinario de la lengua extranjera francés, pasando además por una prueba externa, el alumno tiene la posibilidad de conseguir la doble titulación del bachillerato español y el baccalaureat francés y poder optar tanto a las universidades españolas como a las universidades francesas. Bien, pues para estas dos materias que son específicas de este programa de doble titulación, también se han desarrollado situaciones de aprendizaje centradas, como digo, en el trabajo en estos ámbitos en concreto. Bien, un poco toda esa amalgama de situaciones de aprendizaje es la que conforma estas 150 propuestas que, como digo, ya están a día de hoy colgadas en el portal del Inter. Nos quedan por colgar que estarán seguramente a disposición en los próximos días. me parece que son unas diez o doce situaciones de aprendizaje más y la intención del ministerio es, pues bien, a través del funcionamiento ordinario del Inter o bien con nuevos programas que se pueden desarrollar incluso en sucesivos, seguir incorporando estos modelos y estas propuestas metodológicas que poquito a poco vayan facilitando la incorporación de los cambios curriculares. Bien, como decía anteriormente, además de todas estas situaciones de aprendizaje se han hecho una serie de guías temáticas hasta un total de 50 o 51 guías temáticas, creo que es el total de guías que se van a publicar y que lo que tratan es, como decía, de abordar algunas cuestiones que si bien no son específicamente cuestiones referidas a competencias específicas de materias o a saberes básicos de materias, sí que entendemos que tienen interacción o que se pueden integrar en el desarrollo de las clases de las diferentes áreas y materias y desde luego que pueden suponer novedades en los planteamientos que el nuevo modelo curricular nos propone. Estas guías temáticas, como decía anteriormente, van dirigidas sobre todo a guiar el trabajo a los docentes y evidentemente no tienen el carácter interactivo que tienen las situaciones de aprendizaje, tienen un carácter mucho más teórico, pero sí que creo que dan luz en cómo poder plantear el trabajo, por ejemplo, de cuestiones como abordar la filosofía, cómo abordar la educación literaria desde los diferentes ámbitos, con modalidades de lectura autónoma, con modalidades de lectura guiada, es decir, cuestiones que son más de carácter procedimental o transversal, pero que son muy útiles o que entendemos muy útiles en el trabajo del día a día del profesorado. Bien, estas guías temáticas, como decía también al principio de mi intervención, van a estar presentes y se han desarrollado a través del servicio de publicaciones del ministerio, son en formato PDF, son gratuitas, son descargables y en el caso de la presencia, además de presentarse ahí en este buscador del que hablaba al principio, también habrá espacios en los que estén integradas dentro de las propias situaciones de aprendizaje del portal de internet, de manera que cuando se accede a una situación de aprendizaje que pueda tener vinculada o que pueda estar en relación con alguna de las guías temáticas, pues esta situación de aprendizaje presentará dos pestañas, una donde se accede directamente a la situación de aprendizaje exclusivamente y una segunda pestaña que te deriva a la guía temática correspondiente. Bien, las guías temáticas las voy a ir citando un poco así por encima, pues lo que decía, guía sobre la educación literaria, guía didáctica de la gramática, un nuevo enfoque a la gramática, el cómo abordar la gramática, entendemos que esto en el ámbito de la lengua o de las lenguas supone un planteamiento muy novedoso cómo abordar el aprendizaje de las normas gramaticales de nuestra lengua, esta me parece que es una guía bastante interesante y muy recomendable para el profesor de lengua, hay una guía también para las enseñanzas legidoras de historia en la que se abordan no solo propuestas metodológicas sino también espacios de búsquedas de materiales, de búsquedas de documentos que pueden ser interesantes en las aulas y guías también de recursos para la enseñanza de la filosofía, esta como decía anteriormente es interesante la que se plantea para primaria porque digamos que aborda el tema de la filosofía desde edades más tempranas de las que estamos habituados y luego tiene su repercusión en las etapas en las que la filosofía ha tenido una presencia más habitual en años anteriores. Bien, otras guías que se están trabajando guías sobre la autoevaluación y la coevaluación en las materias de lenguas clásicas, el cómo abordar la comprensión e interpretación de textos clásicos bilingües, también se incorpora un repositorio bastante interesante de textos que pueden ser trabajados en diferentes niveles de dificultad con los alumnos, por tanto, como veis, no son sólo guías que orientan, sino guías también que proponen herramientas o que proponen, en este caso, repositorios de textos que pueden ser utilizados por el profesorado en la preparación de sus clases. Hay una guía también muy interesante sobre cómo abordar el plurilingüismo y la interculturalidad, tanto en el seno de las materias de las lenguas extranjeras y esta guía también es extrapolable al trabajo en otras materias, sobre todo en aquellos centros donde se desarrollan programas bilingües. Entiendo que es una guía también interesante porque aborda el fenómeno del aprendizaje de las lenguas extranjeras desde un planteamiento no estrictamente lingüístico, sino también un poco asociado a la interculturalidad y a fenómenos propios de las culturas de los distintos países. Hay también, además de lo que decía anteriormente de las situaciones de aprendizaje, guías y orientaciones metodológicas para el programa BACHEVAC, cómo abordar las pruebas externas y cómo elaborar modelos de actividades que vayan un poco en consonancia con estas pruebas y, bueno, pues en definitiva un documento que da soporte y que trata de acompañar el trabajo del profesorado que está desarrollando este programa. Decía también al principio guías sobre los sentidos matemáticos, sobre los procesos matemáticos, este elemento de los sentidos matemáticos que es novedoso también en cuanto a la concepción de los currículos, bueno, pues aparece trabajado y se plantean reflexiones sobre el mismo en esta guía, las guías para el desarrollo de la competencia digital a las que me he venido refiriendo a lo largo de la presentación para las diferentes etapas educativas, insisto en lo que te decía anteriormente, no solo la cuestión de lo que es el simple manejo de los dispositivos electrónicos, sino también el cómo abordar todo aquello que a través de los dispositivos electrónicos llega a nuestras manos y cómo hacer una reflexión, un planteamiento crítico, cómo saber discernir aquello que es más veraz de aquello que puede ser una fake news o cómo defenderse de los ataques que cada día de manera más evidente nos llegan a través de las redes sociales o en definitiva de los dispositivos digitales. Hay una guía también para el desarrollo del aprendizaje de la tecnología, una guía multimedia sobre laboratorios en línea que también nos parece una herramienta bastante útil y aplicable en diferentes ámbitos de conocimiento tanto en las diferentes etapas educativas y luego también hemos hecho específicamente como comentaba antes guías de recursos para aquellas materias o para algunas de las materias en las que quizá no era tan tan fácil o tan interesante proponer situaciones de aprendizaje en sí misma y nos ha parecido más conveniente desarrollar guías de recursos o guías en las que se presentan modelos y materiales que pueden ser de utilidad para conformar actividades para el proceso en este caso pues como veis ahí hay una guía específica para las enseñanzas de dibujo técnico y hay una guía de recursos para coro y técnica vocal en concreto no sólo el cómo trabajar el uso de la voz no sólo en el ámbito musical sino también en el ámbito de la dicción en lo que es la propia salud vocal y el trabajo cómo utilizar hacer un buen uso de la voz esa es la guía en sí misma y luego además se plantean también una serie de recursos una serie de partituras audios que nos permiten pues eso conformar un banco de recursos valga la redundancia que pueda facilitar al profesorado el trabajo con estas materias que en el caso del coro y técnica vocal es además una materia de nueva incorporación en el ordenamiento en total como dice ahí bueno pues más de 200 materiales número que será que se irá incrementando progresivamente y en la actualidad pues la situación como decía es bueno nos habíamos planteado todo este todo este año 2000 todo este curso 2022-2023 para el desarrollo de todos estos materiales insisto las situaciones de aprendizaje están prácticamente todas finalizadas es verdad que algunas de ellas y esto es otra cuestión que permite también en el Excel Learning se irán actualizando porque bueno pues parte del equipo de personas que ha estado trabajando en la conformación de las guías va a seguir vinculada al ministerio entonces a lo largo del inicio del curso 23-24 pues estos modelos de situaciones de aprendizaje se irán renovando se irán actualizando se irán mejorando pero en esencia el grueso de las situaciones está prácticamente terminado ya en el ámbito de las guías temáticas hay un poco más de trabajo pendiente de realizar sí que es verdad que están conformados prácticamente ya todos los textos todo lo que va a ser el contenido de las guías faltan algunas por acabar de revisar de perfeccionar un poco en cuanto a los contenidos y nos queda finalmente lo que es abordar los procesos de maquetación de las guías y su posterior publicación insisto a través del servicio de publicaciones del ministerio yo calculo que estos trabajos finales de la elaboración de estos documentos estarán probablemente terminados a lo largo de este mes de julio primera quincena de agosto sabemos que agosto son fechas complicadas para el personal la gente necesita vacaciones también pero probablemente primera quincena de agosto estarán terminadas y en todo caso sí que todos los documentos estarán finalizados ya para poder empezar a trabajar con ellos a partir del curso próximo sin ninguna sin ninguna duda en definitiva bueno pues esto era un poco el objeto de mi presentación como decía era una presentación más de carácter institucional creo que lo más importante a partir de ahora es en el caso de que no de que no tengan de que no hayáis tenido acceso a las mismas yo creo que lo más importante es entrar en la página del INTEF empezar a a explorar sobre los diferentes modelos podréis ver que todas estas situaciones de aprendizaje tienen una una estructura bastante similar recogen todo lo que son los elementos curriculares que van vinculados a la situación de aprendizaje desde los objetivos que se trabajan las competencias específicas que van a ser abordadas en la situación de aprendizaje aquellos saberes básicos que son necesarios para atender a las diferentes actividades que se proponen y luego sobre todo y lo más importante son los criterios de evaluación a los que va vinculada la situación de aprendizaje y aquellas actuaciones o aquellos elementos que van a ser evaluables dentro de la situación de aprendizaje que nos van a permitir finalmente testar cuál es el avance y la progresión que el alumno ha ido consiguiendo entonces bueno pues como digo las situaciones de aprendizaje tienen todas ellas más o menos el mismo formato hay algunas que tienen más desarrolladas las actividades vinculadas a la misma otras que dejan más a complementar por parte de los docentes estas actividades hay actividades que incorporan por ejemplo las herramientas de evaluación y corrección otras que no las incorporan pero que esbozan por dónde tendría que ir la elaboración de las rúbricas y en definitiva pues como digo lo que se pretende con todo esto es establecer unos modelos que desde el ministerio entendemos que son que son buenos y sobre todo que van alineados con la propuesta con la propuesta metodológica y curricular que la reforma educativa ha querido llevar a las aulas y que se hará completamente efectiva a lo largo del curso próximo bien con esto sería todo muchas gracias por vuestra paciente escucha en estas horas un poco intempestivas con calor después de comer pero bueno espero que la presentación haya sido de vuestro interés y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta me están pasando por aquí que una de las preguntas que se ha que se ha introducido en el chat es que va a pasar con la EBAU una pregunta que no es directamente no está directamente relacionada con el objeto de la presentación de esta tarde pero que en todo caso como también es un tema que está absolutamente vinculado a mi subdirección y del que conozco pues con todo gusto os informo a día de hoy hay un proyecto de real decreto que está pendiente de publicación está a expensas del informe del consejo de estado para su próxima publicación el real decreto lo que hace es estrictamente regular el modelo de prueba vinculado a la LOMLOE porque sabemos que este año la LOMLOE se implantará en los cursos pares segundo o cuarto de la ESO y segundo de bachillerato por tanto este año que entra segundo de bachillerato la LOMLOE es el año en el cual también se va a llevar a cabo la reforma de la nueva prueba de acceso a la universidad entonces este real decreto regula cuáles van a ser las características de la prueba cuáles son las materias de las que los alumnos se van a tener que examinar y de ese real decreto pretendemos que cuelgue o al amparo de ese real decreto se desarrollará una orden que establecerá de manera más concreta las características específicas de cada una de las materias bueno de cada una de las pruebas de las distintas áreas de las distintas materias que conforman la oferta del bachillerato la intención era que el real decreto se hubiera publicado a lo largo de este mes de julio pretendíamos y esperábamos que pudiera haberse producido la publicación en estas fechas el adelanto electoral y el parón un poco que ha supuesto toda esta circunstancia vinculada a las elecciones que tendrán lugar la semana próxima ha generado un poco de retraso en la tramitación de este real decreto pero yo espero que para la vuelta del verano no podría asegurar las fechas pero quizá el mes de septiembre finales de septiembre primera quincena de octubre es probable que esté publicado este real decreto que insisto regula lo que son las características básicas de la prueba la prueba va a tener un carácter competencial eso es así estamos también en el ministerio ahora mismo trabajando en modelos de pruebas que beben un poco también del pilotaje que se hizo en este año entiendo que también todos habréis sido conocedores de esa circunstancia en el primer trimestre de este año 23 se hizo un pilotaje con las materias de primero de bachillerato modelos de prueba de carácter competencial que se aplicaron a los alumnos de primero de bachillerato de ese pilotaje se ha llevado a cabo un análisis y un informe correspondiente que se ha hecho a través del INEE y con los resultados de ese informe estamos trabajando ahora mismo también con bueno llevamos unos meses ya trabajando también con con expertos tanto de las universidades como de las administraciones educativas y docentes que tienen experiencia en el desarrollo de pruebas de EBAO y estamos trabajando en la elaboración de modelos de carácter competencial como digo de todas las materias que pudieran ser objeto de evaluación en la tanto de las comunes como de las propias de la modalidad como de aquellas materias que tienen ese carácter de ponderación en la parte la parte digamos específica de la prueba estos modelos tan pronto como estén finalmente terminados y testados por tanto por la subdirección general de ordenación académica como por el INEE serán cuanto menos puestos a disposición de las administraciones educativas y del profesorado también para que con independencia de que el real decreto se publique antes o después sirvan como referente de qué tipo de prueba se va a implantar en el curso próximo porque claro está la implantación es inevitable porque el calendario de la LOMLOE así lo dispone no sé si hay alguna alguna pregunta más bien pues parece que me dicen que no hay ninguna pregunta más en el chat pues si es así yo nuevamente agradecer la presencia de los asistentes agradecer también al INTEF la invitación a participar en este evento y tener la posibilidad de hacer una presentación de los materiales de apoyo vinculados a la reforma educativa agradecer también al INTEF el haber puesto a disposición de bueno a nuestra disposición y en definitiva a disposición del ministerio de la dirección general su página web y la plataforma para poder hacer públicos estos materiales y simplemente pues espero que sean de la máxima utilidad que es un poco con el fin con el que llevamos trabajando a lo largo de todo este año y es el objetivo que pretendíamos con los medios así que sin más pues muchas gracias a todos y desearos buen verano y buenas vacaciones y un descanso satisfactorio porque me consta y estoy convencido de que es más que merecido muchas gracias y hasta pronto